nuño de guzmán un típico adelantado español y amigo íntimo del monarca se bienvenido a tu canal megóforo iniciamos buenos días amigos hoy les voy a hablar del típico conquistador español nuño de guzmán sirve de ejemplo para dar a conocer y clarificar de manera exacta y precisa las acciones la conducta y el modo de actuar y deber a los naturales de américa por parte de los españoles cuando llegaron a estas tierras nuño beltrán de guzmán nació en españa el 31 de octubre de 1490 fue un conquistador y su acción militar abarcó el occidente del actual méxico en particular el territorio que fue reconocido como nueva galicia este hay que aclarar era descendiente de nobles hidalgos por eso se creía más superior que los otros españoles que eran libertos de las cárceles en este caso no era un fracasado hijo de un hidalgo español en aquel tiempo los nobles hidalgos estaban pasando por una situación de bancarrota y de quiebra generalizada por lo cual igual que otros así como los libertos acudían a españa porque se encontraban mejor en américa que recluidos en esos lugares en españa igual estos quebrados hijos de los hidalgos partieron por fortuna para obtener algo en el nuevo mundo de esta manera llegó nuño de guzmán a américa en los lugares donde él extendió su sed de conquista fueron los actuales estados mexicanos de jalisco zacatecas nayarit y michoacán sus acciones se caracterizaron por el saqueo y la devastación de las comunidades autóctonas así como la eliminación de toda la nobleza incluido al último rey purépecha tangaxuan segundo y se llevó a todas las mujeres de la corte purépecha y algunas terminaron en lugares tan distantes como turquía el actual turquía él hizo un envío de indígenas a todo el caribe y de ahí a todo el mundo este individuo este tipejo fundó una serie de poblaciones entre las que se encuentran zaguayo en michoacán que lo hizo en 1530 fundó la ciudad de culiacán santiago de valles compostela y la primera fundación de la actual ciudad de guadalajara incluso los mismos españoles lo tildaron de aborrecible y así expresa vicente riba palacio también decía el aborrecible gobernador del pánuco y quizás el hombre más perverso de cuantos habían pisado la nueva españa por su parte fray bartolomé de las casas lo calificó de gran tirano pero cabe aclarar que era amigo íntimo y enviado especial del rey de españa y fue nombrado como el primer presidente de la audiencia real de la nueva españa que después el cargo se elevaría a virrey el primer enviado nombrado y amigo personal del monarca español que se dice católico y que se dice respetuoso de los indígenas fue nuño de guzmán ahora bien primeramente antes de eso él llegó a lo que se le llamaba las indias a el actual méxico llegó gracias a que su amigo el rey de españa lo designó en 1525 primeramente como gobernador de la provincia de pánuco y victoria garayana esta provincia contemplaba todos los territorios descubiertos por el adelantado el otro adelantado francisco de garay y sus capitanes en el mismo año se trasladó a sevilla donde por instrucciones del monarca se presentó ante la casa de la contratación de indias para así poder embarcarse hacia las indias en 1526 estamos hablando cinco años después de la caída de la gran tenostitlan la tenemos la gran tenostitlan cayó en agosto de 1521 y ya desde antes de que cayera ya tenía planes el monarca español de establecer y de implementar un saqueo completo a los nuevos territorios porque porque lo digo porque los viajes de españa de la península a la ciudad de méxico a la actual ciudad de méxico era duraban mucho tiempo eran meses de viaje para que hubiese una respuesta tan pronta para que inmediatamente de que cayó la gran tenostitlan a los cuatro años ya el monarca español lo haya nombrado a nuño de guzmán como el gobernador de la provincia del pánuco quiere decir que las acciones fueron lo más pronto que pudieron ya sus planes incluso se estaban fraguando antes de que cortes tuviera éxito por lo cual yo les comento que toda la historia de la conquista es totalmente cuestionable y falsa porque porque no se habla de las bajas españolas lo más lógico lo más sensato es que los tercios españoles vinieron a relevar las bajas que iban teniendo los españoles a lo largo de sus incursiones de conquista por el caribe y el actual méxico si no no hay otra explicación no podían no hubieran podido obtener esos resultados si no hubiera habido una reposición de parque y de personas les comento que regresando a este tema nuño de guzmán la llegada a las indias no fue sencilla durante el trayecto a la expedición perdió una carabela y esto obligó a que se detuvieran en la isla de santo domingo donde nuño de guzmán cayó enfermo lamentablemente no falleció en ese momento debido a la malaria por esa razón se quedó en la isla durante siete meses aquí estamos hablando que entonces llegó hasta 1527 lo nombraron gobernador del pano con 1525 en españa en la casa de la contratación de indias se embarcó hasta 1526 y pasó varios meses en la isla de santo domingo o sea que la intención de ejercer su dominio ya era desde 1525 y lo pudo realizar hasta 1527 dos años después su viaje duró mucho tiempo llegó finalmente el 24 de mayo de 1527 prácticamente dos años después de su nombramiento a la única villa española que existía fuera de la ciudad de méxico nada más había estaba la ciudad de méxico en poder de cortez y la villa de santi esteban del puerto la cual se encontraba a 357 kilómetros de la ciudad de méxico inmediatamente a su llegada nuño de guzmán comenzó a implementar una serie de medidas de reorganización administrativa con el fin de limitar las medidas y el poder de hernán cortés la decisión del monarca español era quitar poder a cortés porque siempre la corona española traicionaba a quien le daba poder traicionó a cristóbal colón pretendía lo mismo con hernán cortés y así lo hizo también con el que inventó la amalgamación de la plata también con blas de leso que le salvó el imperio al defender cartagena de indias frente a la mayor y más grande flota inglesa que trató de tomar cartagena de indias sin embargo todos esos personajes no eran la excepción más bien la regla de parte de la corona española de traicionar completamente a quien les daba todo el poder porque no podían brillar más que el monarca en este caso no querían que hernán cortés brillara más que el monarca por eso eligió al peor de lo peor para poder hacer esa acción y eligió a su amigo íntimo a noño de guzmán y de esta manera lo envió a américa duró dos años en llegar en su administración se levantó el primer faro de la población y se pacificaron y conquistaron una serie de poblados de indios aledaños introdujo también yeguas a la zona lo que es más que lamentable porque todos los caballos y las yeguas que traía las intercambiaba por personas antes de la llegada de noño de guzmán al pánuco ya habían intercambiado cuatro mil indígenas por mercancías por cosas ya habían sido enviados y se intercambiaba un peso de tepusque por cada indígena la corona dio permiso al noño de guzmán ojo el rey español dio permiso para el intercambio de indios por lo que ellos quisieran o por lo que no necesitaran si necesitaban un caballo podían intercambiar de uno a cuatro indígenas por un caballo se ocupaban una yegua también se ocupaban madera todo lo que ocupasen traído de la península se intercambiaba por indígenas y ya sabemos lo que significa la palabra intercambiar ahora bien llegó a ser tan elevado este intercambio que se llegaron a intercambiar alrededor de 100 mil indígenas de manos de noño de guzmán tal fue el intercambio autorizado por el monarca español que su hombre de confianza primer presidente de la audiencia real en la nueva españa intercambió hasta 100 mil indígenas siendo que estaban falleciendo y que falleció el 99% de toda la población de américa durante los primeros 40 años de la llegada de los españoles por las enfermedades que ellos traían aún y a pesar de todo de dónde obtuvo 100 mil personas para intercambiar por mercancías por mercaderías baratas la vida de un individuo de un indígena de un natural de américa no valía nada de tal manera que las acciones de noño de guzmán estaban autorizadas por parte del monarca español aquí hay que señalar que el intercambio de indios estaba permitido desde 1500 bajo el pretexto de dos cosas que no hubiesen sido bautizados o que fueran cautivos de guerra incluso el controvertido fray juan de sumárraga habla de cerca de 15 mil indígenas intercambiados en el panuco a lo largo de todas las acciones de noño de guzmán se calcula que intercambió alrededor de 100 mil indígenas la presencia de noño de guzmán era parte de una política de corona para reducir el poder de nán cortés esto generó conflictos entre ambos entre cortés y noño de guzmán desde momentos tempranos sin embargo esta situación se intensificó a partir de la expedición de gil gonzález a los poblados fronterizos entre nueve españa y pánuco en los que estos pueblos lamentablemente fueron borrados del mapa quemados completamente mientras que los pobladores se intercambiaron por mercancías a la ciudad de méxico la expedición de 1500 por eso miren aquí vamos a aclarar que hay una corriente muy fuerte en españa que trata de reivindicar y eliminar los pasajes bochornosos de sus acciones en el antiguo méxico el lagrante nos titan en el virreinato durante el periodo colonial esa reivindicación quiere eliminar todas estas acciones que realizaron personas típicas como cualquier español a manera de ejemplo noño de guzmán si tomamos otro ejemplo de un español típico como él fue gil de gonzález él quemó pueblos completos no hablo de personas sino de todo el pueblo las personas no le convenía borrarlas del mapa lo que hizo con las personas mujeres y niños mujeres hombres mujeres y niños fue intercambiarlos por mercancías y algunos terminaron en todas partes del mundo gil de gonzález nuño de guzmán apoyados por fray juan de sumárraga etcétera por eso es muy cuestionable el milagro de la virgen de guadalupe ahí ya no hablo más porque se rasgan las vestiduras más de uno dos tres o mil o un millón los únicos la manera de ejemplo nada más como paréntesis el único país más católico del mundo es brasil y méxico fuera de ahí ya nadie cree en la religión católica en europa los templos están abandonados y se venden y los puedes comprar y hasta te los úselo agárrelo y luego no lo paga porque no hay quien quiera se están demoliendo se están cayendo porque no hay quien vaya y no hay quien los habite miles de propiedades miles de templos en europa y en otras partes del mundo los únicos lugares el papa debía ser si fuéramos así debía ser brasileño o mexicano y la sede de esa iglesia debía de ser o méxico brasil pero no lo es así que continúa lo que ha sucedido durante cientos de años regresando al tema que nos atañe sin ofender a nadie se respetan todas las creencias simplemente estamos hablando de hechos históricos que ocurrieron que no podemos cambiar ahora bien regresando a esto el típico español nuño de guzmán el típico fraile que miente que inventa fray juan de sumarga aún así aún con todo eso que ellos apoyaban lo que sucedía el vasallaje de los indígenas aún así había voces que hablaban a favor de los indígenas intercambiar cien mil personas no es cosa pequeña es considerado de lesa humanidad una reivindicación que nunca ha llegado ni se reconoce porque dicen de acuerdo a la monarquía actual a la anterior a los historiadores actuales y a los cronistas anteriores al fin y al cabo todos españoles todos se tapan con la misma cobija todos tratan de justificar y borrar su pasado bochornoso nos hablan que no había encomiendas que no había intercambio de esclavos que nunca se le hizo nada a las personas y que el monarca español dijo que todos eran hijos de dios y que iban a ser tratados como personas lo que fue falso y nunca ocurrió el 17 de enero de 1525 se dio a conocer la relación de una visitación en la cual se describe que en las zonas de michoacán y del suroeste de jalisco mayarit colima ixtapa y el actual estado de guerrero en méxico se especificaban las acciones que había tomado nuño de guzmán y otros españoles frente a los naturales de esas tierras de tal manera que en lugar de regañar a su pupilo el íntimo amigo del nuño de guzmán el monarca español lo premia primeramente lo envió como gobernador del panuco ahora lo nombra presidente de la audiencia real de la nueva españa el 9 de diciembre de 1528 y así se inaugura la primera audiencia real de nueva españa y con esto se busca lograr un mejor control sobre ese territorio así desde abril de 1528 y hasta 1532 años nuño de guzmán fue la más alta autoridad de los españoles en américa fue el presidente de la audiencia real de nueva españa y podía haber sido nombrado el primer virrey cosa que afortunadamente no ocurrió pero esta designación aclaró fue hecha por el monarca español en persona durante ese periodo junto a los oidores juan ortiz de matieso y diego delgadillo nuño de guzmán tomó una serie de medidas para intentar reducir el control administrativo político social y económico de hernán cortés sin embargo al percatarse de la posibilidad de ello terminó por renunciar aquí es más cuestionable la supuesta renuncia de nuño de guzmán él no renunció simplemente se reunieron pruebas de todos los actos indebidos que había cometido en todos los reinos sobre todo frente al reino purepecha cuando hizo una hoguera gigantesca con toda la nobleza y la corte del último rey tanganxuan segundo del imperio purepecha el imperio purepecha no era menor recordemos la increíble urbe de angamuco la urbe de angamuco era más grande que la gran tenostitlan el imperio purepecha era un imperio que nunca fue conquistado por los mexicas si bien en algún momento llegaron a ser aliados no quiere decir que esa alianza se haya basado en una conquista fueron aliados porque hicieron lo que actualmente sería un tratado de libre comercio tenían un libre comercio el reino purepecha el imperio purepecha con el imperio azteca y por eso eran aliados porque era una alianza económica de hecho cuando estaba cayendo la gran tenostitlan el imperio purepecha envió 10 mil soldados a defender la ciudad de méxico de tal forma que entre las diversas acciones tomadas por nuño de guzmán podemos mencionar que en 1528 mandó a destruir el leprosario de san lázaro que había sido fundado por cortés entre 1521 y 1524 aquí voy a probar de manera fiel contundente y clara que los españoles trajeron tantas enfermedades de europa que eliminaron al 99.9 por ciento de la población nativa en los primeros 40 años después de la caída de la gran tenostitlan estamos hablando que entre 1521 y 1524 el primero en 1521 fundó un leprosario y lo fue engrandeciendo hasta 1524 y nuño de guzmán lo cerró lo destruyó en 1528 lo que quiere decir que había tantos enfermos de lepra era un leprosario y era tan ominoso a los ojos del monarca español que su pupilo nuño de guzmán lo derribó en 1528 también nuño de guzmán despojó a cortés ya como gobernador de las encomiendas de los pueblos de zapopan tazamula donde había minas de oro y plata de tuxpan y amula y de otras poblaciones como pihuamo tonila zapotíc por esta razón cortés inició el 15 de marzo de 1531 un pleito por despojo contra la real audiencia contra nuño de guzmán contra el amigo personal del monarca español nuño de guzmán este pleito no podía haber ganado cortés porque eran órdenes del monarca español por lo cual nos remitimos a las pruebas primeramente se dificulta un leprosario por las enfermedades que trajeron los españoles el leprosario lo derribó nuño de guzmán amigo personal del monarca en 1528 y cuando cortés quiere impugnar las acciones de nuño de guzmán todos los territorios que habían sido de cortés le son quitados y pasan a manos directos de la corona española por lo cual todas eran acciones por parte de su testaferro de su dedo que era nuño guzmán nuño guzmán era el dedo del rey de españa en américa así que las acciones de este personaje trancontrovertido es la manera de pensar en los hechos del monarca español que veía poco más que animales que por decirlo menos a los naturales de américa no había un respeto mínimo a la naturaleza humana a la valga la redundancia humanidad de las personas que habitaban américa desde 1528 nuño de guzmán recibió instrucciones del rey de iniciar un juicio contra cortés y así en 1529 se insinuó el juicio de residencia contra cortés debido a presiones de la audiencia el motivo fue más absurdo como inventado no podía ser el fallecimiento de la esposa de cortés catalina juárez maracaida ya que se lo acusaba de que él tuvo algo que ver con el fallecimiento de su legítima esposa de cortés catalina lo cual es falso porque en ese momento ni siquiera se encontraba en el mismo lugar donde estaba ella y además cortés tenía alrededor de 300 concubinas así como hablamos de los grandes faraones egipcios que tenían cientos de esposas acá pasó lo mismo con hernán cortés y todos los españoles tenían cientos de mujeres a su disposición esto fue cortés no hablemos de personas como el niño de guzmán etcétera 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 la el intercambio de personas por artículos el disponer de personas en las encomiendas era lo más común todo español que pisaba suelo en américa ya tenía vasallos por el solo hecho de haber venido a américa así como se dice que todo norteamericano que llega al estado de alaska se le paga dinero para que no se oponga a los explotaciones mineras y de petróleo pasa lo mismo es lo mismo acá llegaba cualquier español a américa inmediatamente ahí cuántas mujeres quieres cuántos hombres quieres órale ahí está y ahí hay tierra órale ya eres rico todo por eso se venían por eso había miles de españoles se vinieron a américa porque al llegar a américa ya tenían tierras mujeres y hombres vasallos y podían hacer lo que quisieran porque no eran seres humanos a los ojos de la iglesia católica y de la monarquía española la táctica militar de nuño de guzmán era sitiar los poblados apropiarse del maíz y de los cultivos arrasar e incendiar las poblaciones y después de eliminar a la élite a los gobernantes a los que quedaban a todos los que podía intercambiar los mantenía con vida y todos los demás eran borrados del mapa lo mismo sucedió con el rey o calzón si de los michoacanos tanganzuán segundo él el monarca purépecha lo recibió en paz le hizo regalos le regaló incluso oro y plata le dio guerreros y provisiones pero nuño de guzmán respondió a su hospitalidad haciéndolo lo que todos ya sabemos en el centro de la población reunió a toda la nobleza y ya sabemos lo que hizo los borró del mapa a todas las mujeres de la corte las intercambió incluso hasta la península y algunas terminaron en lugares tan lejanos como el imperio otomano la actual turquía sin lugar a dudas un hombre típico de su lugar y su tiempo nuño de guzmán acciones autorizadas por la corona española opiniones habrá muchas tú qué piensas tu amigo megóforo hasta pronto no